¡Suscríbete! 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 Por un guatemalteco, qué poca madre. ¿Quién lo escribió? ¿Un mexicano? No. Se hablan 21 idiomas en Guatemala. Ah, 21 idiomas. Se hablan 21 idiomas. No mames, güey. Espero que sepan español muchos. Hay más de 30 volcanes en Guatemala. ¿30 volcanes en un país tan pequeñito, güey? Una cena. ¿Sabes qué significa eso? No, ¿sabes? Yo sí te voy a decir algo que sí sabemos. ¿Estás leyendo datos de Guatemala o la orden de tacos del tío Robert? ¡30 volcanes! ¡Chocolate, güey! ¡30 volcanes, chocolate, güey! ¡30 volcanes, chocolate! Y fíjate, no me gustan los volcanes. ¿A ti sí te gustan? Pues a veces, para variar, como que sí es mucho queso ya para un señor, ¿no? Como que dices... Yo ya no pido tanto queso, tío. ¡Pastor sobre tostada, güey! Ya no pido tanto queso. A mí me dijo mi doctor que lo que más trabajo le cuesta al organismo digerir es queso fundido, güey. Echa de lo que quieras, güey. Pero queso fundido le cuesta un verdorguero de trabajo, güey. Porque como ya está como... ¿Fundido? Como fundido. O sea, le cuesta mucho empezar a deshacerlo, güey. A nosotros está confundido, güey. Sí, güey. Ya con la pizza ya no me pasa igual, güey. O sea, ya no me sale igual como me salía. Como entraba, güey. Sí, antes una pizza, ahora le te la dijeron. Y luego ahorita ya... Un queso fundido, güey, ya es partirte la madre de a gratis, güey. Luego esa gente pendeja que pide queso fundido con tortillas aparte, güey. O sea, que pide su quesadilla desarmada. Güey, pero tiene todo el sentido del mundo, güey. ¿Sí? Sí. Es como cuando puedes pedir un omelette o puedes pedir huevo revuelto con una quesadilla, güey. Ok. ¿Sabes? O sea, muchas cosas es lo mismo, güey. Bueno, eso y más en Guatemala. No, no, no. Pero espérate. Te voy a decir una cosa, güey. Guatemala se ha movido varias veces del lugar, güey. ¿Qué? Sí. O sea, no es que se mueva... Bueno, es que la ciudad estaba aquí y de repente como hubo una pinche erupción, güey, tuvieron que moverse, güey. Y después hubo una inundación y dijeron, no, mejor entonces vamos a poner la ciudad acá. O sea, se han estado... Se han estado moviendo, güey, pero siguen conservando... Sí. ¿Fondo de bikini también se ha movido? Sí, sí, sí. Se ha movido cuando viene el gusanote. ¿Dónde fue el gusanote? ¿Es mujer? No, no me acuerdo, güey. Es mujer. No, yo tenía cosas que hacer. Y uno de los atractivos turísticos de Guatemala capital es ir a ver un pedazo del muro de Berlín que les regalaron, güey. ¿Ah, sí? ¿Les regalaron un cacho? Imagínate qué padrísimo. No, pero la antigua es precioso, güey. La verdad es que Guatemala es un gran país. Por eso se llama antigua, güey. Sí, porque... Es la antigua Guatemala y después dijeron, no, la capital no puede estar aquí porque con los volcanes valemos verga y se movió en otro lado. Tienen cosas increíbles, güey. No sé por qué no hacemos eso aquí en Ciudad de México. Por otro lado, güey. A contaminar otro lado. Suena rápido. Pues sí, güey. O sea, vámonos más hacia Valle de Bravo que hay más agua, güey. Valkirico. Sí, Valkirico ahí en Tlaxcala. Aquí es CDMX, perdón. A Chiapas, por ti ya. Y que aquí se llama antigua Ciudad de México y ya nos vamos a otro pinche lado, güey. La verga. Y dejamos aquí a los turistas, güey, así de... Ay, les dejamos su chingadera. Ay, ya está bien caro todo. Sí, güey. Y nos llevamos los edificios chidos. ¿Cuál te llevas? Yo me llevaría el pantalón, güey. ¿Por el pantalón? Pues qué bueno, güey, porque tú ves de la verga con esas bermudas. Te voy a llevar el pantalón. ¿Qué pero le pones a mi bermudas hoy? Se te marca tu huevito, güey. Ah, sí, mira. Ahí sale. Luego no monetiza el patrocinador. No sé por qué, güey. ¿Quién sabe por qué, güey? Sí. ¿Qué? ¿Esto no le gustan las marcas? Recuerde que el jabón que se anunció antes de este programa le gusta pagar, güey. Si le gusta va a Choco, mira. Sale, güey. Entra huevo. ¿Dónde está? Un comercial de Bachoco, güey. Coco con huevos. Coco con huevos. ¿Qué estás haciendo, pinche? ¿Te acuerdas que al principio el patrocinador hicimos uno con puro comercial de Bachoco, güey? Sí, güey. ¿Se supone que era una cosa todavía más creativa que puro pinche TikTok a la verga, güey? Le echábamos ganas antes, me acuerdo, sí. No, pero quedan más cagadas ahorita, güey. Sí, no, y es que lo que hay ahí en internet siempre es un desmadre, güey. O sea, no sabes qué va a haber en el... Somos todos cagando, nos mandamos videos así de, a ver, yo estoy cagando, ahí va a haber un video, güey. Como que nuestros algoritmos puestos a prueba, reunidos en un patrocínanos. Sí. Ahora, para la gente que no entendió, aquí en México, en Ciudad de México, ahí está el edificio del pantalón. Ponnos las imágenes, este... A ver, parece un pantalón. Parece un pantalón. No crean que estoy yo, pendejo. Yo no lo entiendo así. Y tenemos el edificio que es la barra de chocolate. A ver. ¡Ah! Y tenemos el edificio que se llama la caja de zapatos. Y tenemos el edificio que se llama el rectángulo. Ponlo, por favor. ¡Ah! El rectángulo con ventanas, así lo llamamos. El rectángulo con ventanas, güey. Sí, no, es una cosa acá muy pinche... Y tenemos el edificio del triángulo. ¡Oh! ¡Ese sí es un triángulo, hijo de su puta madre! Sí, pero lo hicimos con ella. El edificio de Banobras. Se llama pirámide. Esa es una pirámide, pendejo. ¿Qué? Una... ¿Te subes a la pirámide? Lo que hizo... ¿El rey? No, ese es un esquema piramidal. Sí. En el cual cayeron varios estandoperos. Incluido el cojo. Presuntamente. Presuntamente. Presuntamente cayeron el cojo. Presuntamente se cae todos esos... ¿Tú has ido al edificio triangular? Claro. ¿Al de Banobras? Sí. No porque seas demasiado claro lo conoces. No, el día del triángulo, güey. No, mame. Vamos. El día del triángulo. El día del triángulo. Bueno, no, pero yo me refiero a lo de arriba. Ah, ok. Ah, ya. Sí. El fupa, dice. El fupa, ese es un triángulo. Sí, a lo mejor los illuminatis en lugar no están diciendo... La pichita. Como control mundial, sino... Nada más está caliente. Unas a la salida, ¿o qué? La pichita, ¿cómo dicen? Que no digas pizza porque le cae pesado al cojo. Sí, no, unas pichitas. Ya le cae pesada, ya. La pichita y la paz noche le cae pesada. Sí, o sea... Ya como que no las digiere, ya... Después de los 40, como que ya... Dos cosas que desde que soy un señor ya no consumo. ¿Pizza? No, no se consume, se consume. No, no, a veces sí pizza, a veces pizza. O sea, a veces pizza. A veces pizza. O sea, consume pizza, pero ya de la misma pizzería siempre. ¿Qué? No, a ver, ya. No, a veces... ¿Sí, no? Sí, ahora sí. ¿No se antoja de una pizza con chorizo? No, no, no. No, no sea con pizza con chorizo. No, pues nada, para variar. Sí me he preguntado cómo se ven, pero no. Sí me he preguntado. No me comería una. ¿A qué huelen? La verdad sí me he preguntado cómo sería. Pero no, no, no. Sí. Pregúntale, pues no, no faltará. ¿Tú te comerías una pizza de chorizo? Con chorizo. Una pizza con chorizo. ¿Por qué no? Sí. Ah, si has jugado todo, güey. La neta, tú tienes toda la jeta, toda la jeta. No, pero de que sin pedos te cogerías un hombre con pene. Digo, una mujer con pene. Un hombre con pene. Un hombre con pene. ¿Eh, tío? Un hombre con pene. Perdón. Una mujer con pene. ¿A poco sí? No quiero decir que seas gay, pero te cogerías un hombre con pene sin pedos, güey. Sin pedos te cogerías un hombre con pene, güey. Lo que sí no te cogerías es un hombre sin pene. Ay, sí te voy a aceptar, güey. No. ¿Qué? ¿De qué? A mí no me limites. ¿De qué? A mí no me limites porque yo me cogería un hombre sin pene. A ver, ya córreme los tiktoks porque... Bueno, viva Guatemala. Viva Guatemala. En Guatemala. Dime el número de personas, hombres sin pene que hay en Guatemala y mujeres con pene. Claro que estoy siguiendo en este momento. Ah. ¿Hay un inegi de...? Cuatro. ¿Cuatro hombres sin pene? Sí. Ah, cuatro mil. Sí. Cuatro. Cuatro. Solo cuatro hombres sin pene en Guatemala. Es un buen número, güey. Sí. Cuidan mucho su pene en Guatemala. A ver, ¿dónde están esos cuatro que...? Esos cuatro, comuníquense, tienen cortesía para el show en el Teatro Luxe, por de patos. Sí, güey. Imagínate que sí llegan. Bueno, ¿sabes? Yo soy uno de los cuatro hombres sin pene en Guatemala. Ah. No, no. Que nada más con su presencia. Nada más con... No, nada más... Con que dejen que el cojón los sopesen. Y dicen... Ah, es cierto. No, güey. Porque algún culero va a decir, sí, yo lo tengo. Ah, mentí. Eh, sí pago, sí pago. Ah, mentí, pero sí pago. No, pero sí pago. Les dije que iba a hacer que el cojo me agarrara la verga. Le apuesté una entrada a un güey diciéndole que iba a dejar que el cojo me agarrara la verga. ¿Qué? El cojo me agarrara la verga. ¿Qué? Al final sí que entró gratis. Hola. ¿Me entriste? Oye. No te cortaste. No tienes ni circuncisión, hijo de si tú. Soy americanista de corazón Aquí estamos todos, vean Americanista No era penal No se vale que el árbitro ensucie el partido Así de esa forma, por eso nos tachan de rateros No era penal ¿Era penal? Pues ahí está Ahí está, güey Pues ahí está Si ya lo dijo un señor ahí en su sala Pues no era Oiganse, americanista Estoy aquí en mi sala Si no fuera americanista, no estaría yo aquí en mi sala Si es un robo y asalto en combis, pero la neta Pero la neta, esto sí El fútbol no lo ensucie Pero robar así en un partido Y de todos hemos robado De una hurrera De un oxo Pero ya robarse un partido Ya robarle a los albañiles Son lo más bajo dentro de la cadena No, de la cadena, güey Todos tenemos un tío albañil No, sí, tío No le roguen al albañil Sí, güey Todos tenemos un tío chucho Oye, güey, no, está culero Bueno, yo la verdad Acepto que yo tampoco vi penal O sea Puedo tener esa certeza Me dijeron Me dijeron Este tibio ¿Punto? Sí ¿Tibio tibio? Tibio, sí ¿Quién dijo tibio? Pues porque puse un mensaje ahí De que como americanista Me gustaría Pues no sé Que el buen fútbol Nos diera la victoria O sea Que sea indiscutiblemente Mejor el campeón Claro Y no un Como Sí, penal ¿Sabes? Como Y después El mismo Israel Reyes Dijo, güey Pues la verdad Yo le metí colmillo O sea Lo aceptó El hijo de la verga O sea Dijo Lo aceptó Dijo Pues la verdad Sí le metí colmillo Ya sabes que Israel No tiene que morir Ah, Israel Israel se pasa de verga Oye Con los más jodidos Así Israel así Y los Reyes No No, este güey Por donde le das Israel y Reyes O sea Sí Es un pasado de verga Es que Israel No, no, no Pero le vale verga, güey Son chistes de palip** No, no, no Respeta Respeta ¿Cómo se ve que no respetas, güey? Un saludo a palip** Vamos a ir a las chau Pronto No, si estás Espe ¿Sabes lo culero que es Israel? Jajajajaja Cycloball es un muy rápido Y un muy fuerte Oort La bola es jugada en un equipo de dos jugadores Los jugadores son permiten usar sus manos en la caja de la caja para defender el jugador Los jugadores no permiten tocar el campo durante el jugador ¿Sabes qué? Ya a la verga el soccer, va a ser fan del cycloball ¿Y cómo hacen la bicicleta? Pues con los pies, así como... Hacen la corredita y dicen, fíjate que corrió ¿Cómo haces la cuotemiña ahí? Está cabrón La chilena No, no es mentira, ¿no viste? Sí existe El aruto no está en monociclo No, no, no mames El aruto debería estar así, ¿no? ¿Te imaginas que haya un equipo, güey, que le pague a los árbitros, güey, así de... ¿Qué pasó? Eso no existe, güey No es posible ¿De qué país es el cycloball? Quién sabe, se ve como... Como de Amsterdam Como de... Ah, del país Amsterdam Sí, como de... Este país que... Que ya conocimos Un país bajo Sí Un país bajo No, no mames, o sea, la neta es que... Yo no sé andar en bici, güey Me da pena aceptarlo, pero no sé andar en bici ¿Neta? En el próximo live, el tío Robert aprenderá a andar en bici Ah, chingad Se muere la merda No, no mames, yo me caigo, güey Próximo live Güey, ya me caigo y mi cadera se me rompe No, 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 sí tienes que aprenderlo A ver quién aprende primero, Camila o el tío Robert, así... Reto Próximo live Va, vamos a ver quién aprende primero cosas A ver, ¿qué? ¿El qué? ¿Eh? ¿El qué va a aprender? Ah, no, yo decía Camila ¡Ay! Unas carreras, el tío contra Camila es bici, güey A ver quién... A ver quién gana A ver quién sabe sumar mejor A ver quién aprende primero a sumar, güey No, 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 bici, bici Próximo live ¿Quieres que ande en bici? ¡Eh! ¡Eh! Ciclo, tío Ciclo, tío Justo cuando fuimos a Alemania, te acuerdas que nos llevan a las oficinas centrales De Adidas De Adidas Y de repente nos dijeron, venga, vamos a ir a conocer otra cosa, pero tenemos que ir en bici Y... Las oficinas de Hitler No, güey Ya ves que nos llevan a las oficinas de Hitler Pues no, güey, ya no existe... ¿Sabes qué? Que sí fuimos, güey ¿A las oficinas? Sí, no te acuerdas que nos llevaron a donde antes Estaba su... ¿Cómo le llaman? Al almacén, al almacén No, no, no Sus oficinas, su búnker, güey Fuimos al búnker Que durante muchos años nunca quisieron decir Y de repente Dijeron, no, es que no podemos hacer el búnker en un sitio turístico Porque es vergonzoso para Alemania Y de repente dijeron, bueno, la verdad, ahí está, güey Y ya te enseñan y es un terreno baldío Y nada más hay una letrerita así Pues aquí estaba el búnker, pero no nos da orgullo Es porque preguntaban, güey Y aquí casi casi ni pasamos a barrer, güey Pero la gente va, fuimos a las oficinas Sí, donde te contestaba el teléfono, ¿no? Así de, bueno, aquí el señor ¿Mein Führer, güey, no? ¿Führer? ¿Te imaginas así? El repartidor de pizza así Ay, a ver si no le cae pesado ¿Se adquirirá? Aquí traigo su pincito, su Mente la moja al horno No, fuimos a las oficinas Está fría, mete la moja al horno Me gusta más ¿Quieres que te enseñe cómo se cose una pizza? Dice, oigan, con permiso, chavos Les voy a dejar aquí esta pizzita, ¿eh? Háganse por allá, a ver, a ver Ey, ey, no toquen mi pizza Háganse por allá No tengo otro horno Ey, ey, mi pizza, no, 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 no A ver, ahí están sus papas Entonces allá y la pizza acá, ¿ok? Se va a acabar el gas y nada más nos queda Se va a bañar la pizza Nada más vengo este horno, güey Qué hija de su puta madre, ¿no? O sea, estar grabando a su hijo mientras ve el penal que no existía, güey Sí, está culero, güey Pero pues está más culero no tener papá, güey, o sea, sí Sí, también, ¿no? Qué culero, porque ya vimos que aparte ni tiene papá Sí, güey Porque si tiene papá y no está viendo el partido con él Ese no es padre ¿Qué te pasa? Algo al papá le va a la América, güey Sí No se ve porque estaba festejando así ¡A huevo, niño pendejo! Tú y tu mamá me la pelan ¡A huevo, pinche pendejito! Dice, eh Acá hay lana para pagarle al árbitro, pinche famoso, dice Ni para presumir eso, sí me da pena presumir ¿Qué? Que tenemos varón en América ¿Para pagarle a los arbitros? Sí Bueno, pues es que tienen detrás de ustedes una compañía que tiene varón todavía Sí Diez años vemos, pero ahorita todavía televisa Qué matla Y ese niño ahí, todo triste, güey Estoy sufriendo, güey Pero mira Pero la señora Mala Está de la verga Está subiendo historias y fotos de tus hijos cuando son niños, güey Está muy culero, ¿no? ¿Por qué, pendejo? Mejor se puso a dibujar ¿Por qué? No, pues es algo que comentábamos Sube el engage No, pues Está bien bonita mi hija, güey No, no puedo Tú dijiste, güey, que puro pendejo sube a sus hijos, güey No, dije puro pendejo, güey Algo así dijo, así lo guardé Así lo guardé Así lo guardé, güey Un abrazo Mejor oculto, ¿no? ¿Eh? Mejor así que dos ¿Tú tienes siete hijos? Mejor como mi abuelo, mejor los hijos En secreto La gente no sé que yo tengo siete hijos ¿Qué? ¿Cuál? Tengo siete hijos Cuatro niñas y tres niños Una de las mías nació con pelo Pero no son ocultas a tu familia, güey Tengo un hijo con Down No, tú Ah, sí Una de las mías naciones, sí No, me nacieron Así le hacen Hay varias familias adineradas, güey Que hay un hijo que no sabes Sí Sí, ¿no? Que es como... Como tienen muchos cuartos uno... Sí, hay uno de que... Pues uno ahí... El del ático En el primer matrimonio que ya tiene como 30 años Sí, en el primer matrimonio que nació Malito, sí Que nada más... Que nada más nació Moreno y ya, ¿no? No, 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 no Algunos sí están en perros Tú agradece que tuviste familia pobre, güey Porque si no estarías en un pinchático ahí encerrado, güey No, pues gracias Gracias, papá Gracias, mamá Gracias, papá Gracias, papá Gracias, sistema económico, güey Ve ese niño, güey Ah, no, pues qué chido, güey No se confundan No, soy una niña Soy Aleida García Soy candidata a diputada local por el Distrito 1 Y soy una persona de talla baja ¡Uh! Yo sí ¿Tú sí qué, güey? ¿Tú sí votarías por ella? Yo sí voto, yo sí voto No, no, no No es Hiroshima, ¿no? No, 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 no No, 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 no Es aquí... Lilliput Lilliput ¿Cómo vas a decirlo, güey? Quiero gobernar Lilliput No, 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 no ¿Estás harta de que... Sí ¿Harta de que no lleguen gigantes a Lilliput? Sí, sí, sí Estoy harta de que el cojo feliz día que Amsterdam es un país Quiero gobernar Países Bajos Vota por mí ¡Aganches! Yo sí quiero que me gobierne ¿Sí? ¿Tú sí te la dabas, ah? Sí ¿Cuántas enanas te has dado en tu vida? No O sea, personas de talla abajo O sea, personas de talla abajo Es que Lilliputas Es que Lilliputas legales Es que Lilliputas son así ¿Sí te gusta ver a las personas de talla abajo? A mí, a mí Literalmente Ese güey dijo una Lilliputa, güey O sea, no Se dice Lilliputense Lilliputota Una Lilliputita, no No, güey, ya Este programa se está... Se está convirtiendo en un horror, güey Pensé que Hitler era lo peor que íbamos a decir hoy Pero ya dijimos... ¿Lilliputitas? ¿Qué? ¿Cómo es así? Digo Yo creo Es la profesión más activa del mundo ¿No? ¿Pero qué? Lilliputenses Pero nada más venden la media hora Yo cinco minutos y un mango Sí Cinco minutos y un mango con eso, güey Te la maman parada, güey Sí Te la maman parada, güey Es que... Es que... Eso es el sueño, ¿no? Que te la maman parada, güey ¿Qué? O sea, porque ya no se me paran No flácida No flácida Ah, ese es el sueño No flácida, ya Que te la maman parada Que no te la maman así Que no te la maman así Como que se escapan, güey Como que se escapan ¿Cómo tiene esos tacos? A siete pesos, señora ¿Y ese quemadito? Ese no se vende Trabaja con nosotros Está bien, güey Porque vas a ver Entonces, aquí, pues... ¿Ya? ¿Y ese qué le dijo? Ese quemadito, güey Ese quemadito, güey Viene llegando de Hiroshima Hay negros en Merida y en Campeche ¿Qué? Aquí está su budín Aquí está su pizza, lleven caliente Don Adolfo ¿Qué? No, güey Es que es un buen callback, la verdad Sí, sí, sí O sea, porque está todo negro Está quemadito, ¿no? O sea, si hubiera estado en un horno ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Los negros? A ver Sí, no A ver, siguiente Hay negros en la península Ya les llegaron haitianos y así ¿Qué? Sí, sí Sí, sí, sí Ya hay mucho haitiano Hay mucho haitiano ya aquí en México Mucho afrodescendiente Se va a poner bien, güey Se está poniendo más barato todo No, no, no Pero espérate La mamá cuesta 20 ¿Qué? 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 ¿Para qué imitas a esta gente, güey? Las mamadas ya están en 20 Desde que llegaron los haitianos Es algo que dijo Landy Barra Landy Barra Todo tiene que haber un balance, güey Hay que haber un balance Yo iba a hablar de que si se combinara la brujería de Catemaco con la magia negra haitiana Pues podríamos ser el primer mundo Sí, pero pues si te la maman por 20 baros Me vale verga la predicción de brujería ¡Ah, 20 baros! ¿Cuáles son tus cartas? Traigo 30 No voy a seguir diciendo que una comunidad tan bonita como la haitiana Está cobrando en 20 pesos la mamada de Pitona Porque ni iba a decir así No, no No No, pues no Un 70 Ya, 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 ya lo que me hacen decir, güey El próximo live, ya pura intienda Sí Tenemos que buscar nuevas estrategias pedagógicas muy, muy innovadoras Yo creo que lo que tú dices, yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria Claro Porque además tiene una memoria privilegiada Entonces, digo yo, ¿ya pura para qué? Pues si te metes a Google, inmediatamente sabes cuál es la capital del mundo La verga, güey ¿Cuál es la capital del mundo, güey? Yo me la sé, no estudié No sabía qué era la pregunta de examen, güey La capital del mundo, güey ¿Los cinco continentes de las capitales del mundo? Ah, sí, claro, pues está... México México La capital del mundo, yo digo, ¿qué es qué? ¿Cuándo? O sea, si un día tuviera que llegar alguien, un alien Que digas, oye, güey, aterriza en la capital del mundo, ¿dónde es, güey? África Que se los toman Haití Está bien culero, vámonos No Ya llegaron de repente Ay, nos ganaron los de Venus, dices, güey Campeche, la capital del mundo, güey Campeche Pues ahí en Yucatán cayó el meteorito, tal vez ahí empezó el mundo El nuevo mundo Bien dicho, gracias En Yucatán cayó el meteorito, güey Así es Y nació la cochina Es correcto, güey No, nació Campeche, ¿verdad? ¿Dónde es la cochinita? Es que aquí tenemos a los dos bandos, güey Un güey de Yucatán y el otro de Campeche ¿Dónde nació la cochinita? ¿En Campeche? En Yucatán, obviamente, güey Campeche Antes Campeche era Yucatán, güey Que no se desolví, güey Estoy desinformado Se hubo la voz de Ponzo, ¿no? Sí Según un güey que no se ve Según un güey que está ahí ¿Cuál es la voz del fondo? ¿Cómo vete ese que pendejo? No te digo que es más Iucatán ¿Qué Mérida? ¿Qué Mérida? ¿Qué Mérida? Oye, me tocas los Campeche es una mierda ¿Qué Mérida? No, perdón, lo dijiste tú Ah, ya ¿El candidato, se acuerdan? No... Voten por mí, sí Voten por mí Bueno... Voten por Xochitl para que nos diga cuál es la capital del mundo Sí Xochitl nada más No, 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 no Voten porque ni ustedes quieran Sí Voten porque El que haya matado menos Es un hombre Sí Pero no es bien Sí Váiles va bien abajo Güey ¡Sí! 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 Bueno, el día de hoy Les voy a presentar al Panarrabbit ¡Hola Panarrabbit! Muy fresco, te ves Démosle la bienvenida al Panarrabbit ¡Bienvenido! Panarrabbit Sí, güey Sí, pasó El preview A ver, ¿cómo se coge primero el gato? ¿Al... ¿Al... ¿Al conejo? ¿Al gato? ¡Sí! ¡Sí! Sí pone la cara al gato de que se lo están cogiendo O sea, sí No hay duda de lo que estaba pasando, güey O sea, el gato sí es como... Me está cogiendo este pendejo ¿Qué te pasa, pendejo? Me está escogiendo No, es que, ¿sabes qué? No hay pedo con la cogida Cuando se emputa la gata es cuando siente el semen, güey ¿Sí? Dice, no mames lo que van a hacer Y dice... ¿Qué pasa, güey? Así le dice... ¡No, mames! Te dije... Te dije... No te vienes adentro, güey Qué horrible, qué horrible, qué horrible No te pasa que esa pinche gata te dice... Ya te viniste adentro, güey Luego luego se enoja, dice... O sea, es que... En cuanto siente... En cuanto siente se enoja... Te dije que afuera... Te dije que afuera... Te dije que afuera... Ahora van a hacer un Panamá... Un panamá... Un panamá... A ver... Verga, güey, no mames... O sea, qué pena... Está cabrón... Sí, Hiroshima... A ver qué sigue... Llegó Grace Bone, modelo panameña... En el aeropuerto Jorge Chávez, aquí en Lima, Perú... Viene desde Panamá... Es que te digo también... Cuando los elefantes con humanos, güey... Sale acá la cosa, güey... Nací yo, dice el tío Robert... Nací yo... No, güey... Ahí si no le cobraron... Doble... Doble boleto... Sí, no... Maleta extra... Sí, güey... O sea, qué, me vas a cobrar... Kilos extra a mí, güey... Su culo pesa como cuatro... Esta maletita se pasó kilo y medio, güey... Esa vieja tiene un culo de ocho kilos, güey... Porque no puedes llevar más de cien mililitros de líquidos... Sí... Sí, güey... Sí está fuerte, güey... No, yo veo eso y ni... Y ni... O sea, no me provoca nada porque sé que ni lo llenaría... ¿Sabes qué dices? No, güey... No... Si no tienes que llenar, güey... No, no, no... Si no son garrafones, güey... Ah, ¿no? ¿Por qué tú? No, o sea, pon tú... Hay posiciones en las que eso te resta centímetros de chile, ¿no? No, no, pero si lo pones así, así, así... Ah, bueno, pero no me gusta cargar... O sea, vine a coger, no a cargar, así como... Ah, ah, ah... ¿Se sienta en tu cara? Se sienta en tu cara, ah... Te mata, güey... Sí, claro... Parece calamar cuando como un chico con gato... Sí, sí, sí... ¿Sabes qué? Yo no me voy a burlar del cuerpo de una mujer... Porque yo sé lo que le pasó a Staka y Videgaray... Entonces... Amiga, si así tú te sientes bien... Y las varices... Con este pinche culote... ¡Qué sabroso! Con ese pinche culote que el cojo dice que es muy difícil de coger... Está bien... La verdad sí, la verdad sí, o sea, es difícil... O sea, necesita chamba, hay que estarse acomodando... Hay que estar viendo el mapa... Sí, güey... Sí, güey... Disculpe para la pucha... A media nalga... A media nalga... Disculpe la pucha... Pidiendo direcciones... Pidiendo direcciones... A media raya, güey... Yo perdí... Sigue hacia derecho... Sí, güey... Para allá... Sigue a la raya... Sigue a la raya... Sigue a la raya... Sigue a la raya... Ábrale, ábrale... Falta mucho... Ya llevo rato... Ya llevo rato... Ya llevo rato... Ay, donde ve el socavón... Sí... Cuidado... Es mejor rodear, ¿no? Chepitzón... Sí... Yo por eso no le entro... Llegar la pinza no le entro... Si los genitales no definen el género... ¿Por qué removerlos lo afirman? A la madre... Se está comiendo un testículo, ¿no? Sí... ¿Por eso es chorizo con huevo? ¿Por eso es chorizo con huevo? Sí... ¿Están comiendo chorizo con huevo? Oye... A ver... A ver... ¡Chinga! A ver... A ver... A ver... Te dejaron callado, ¿no? ¡Chinga! Te dejaron... Te dejaron... Comenta... Comenta... No, pues es que a ver... Las personas trans... No, a ver... No, no sé... De hecho yo no he entendido bien nada de eso... A veces se me olvida bien... Como... ¿Cuál es cuál? Y así... ¿Tú qué eres? Todos somos... Yo, mira... Pendejo de... Ver cómo... Te estás viendo a la verdad... No, a ver... Perdón... Es que sí me pone nervioso el tema... Pues de los putos... ¿Qué? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Es que... Me lo saben bien... ¿Quién sabe cómo? ¡Qué feo! ¡Qué feo! A ver, güey... A ver... Dicen... ¿Los genitales no definen tu género? Sí, los genitales... Los genitales... ¿Los genitales se supone no definen tu género? ¡No! ¡No! Es que esa es la prueba de... Y esto es porque quitártelos lo reafirma... Exacto... Pues es que... Están hablando de dos vertientes separadas... ¿Ya quieres la opinión más como... De lo que entiendo? Se nos cambian... Es que... Se nos cambian... Las... Es que están hablando de dos diferentes... Transgénero y transexuales... Y no son los mismos... ¿Ok? Hay... Personas que se van a asimilar del género opuesto... Aunque su... Genitalia sea del... Correcto... Del opuesto... Y hay gente que sí va y se quita todo... Y esos ya son transexuales... Los otros son... Transgénero... Pero todos son putos, ¿no? Todos son... Sí... Todos les gusta la verga... No... No... Son putísimos... No, no, no... No, no, no... Pero ninguno va a gobernar un país, ¿no? ¿Qué? 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 O sea, pregunto... No... No, no... 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 A ver... Ya... De hecho... Ha avanzado tanto la ciencia que puede haber entre nosotros... ¿Sabes? O sea... Gente sin verga que está actuando como... Invisibles... Gente sin verga... Gente sin verga... Ay, ¿qué es esto? Eres uno de esos trans, ¿verdad? Invisibles. Eres uno de esos trans. ¡Eres uno de esos trans invisibles! Eres uno de esos trans invisibles, ¿verdad? Como que hay un tren. ¿Este no tiene visión? No es cierto, estaba al revés. Tenías razón. ¿A quién engaño? Somos lo que somos. Somos ratas. ¿Pues ya qué? ¿Pues ya festeja? ¡Vámonos al ángel! La verdad, sí somos ratos. Y ahorita llegas al ángel. Y el ángel dice... Es que vino a festejar a la América. ¡Pues si nos robamos títulos que no nos robamos! Un pinche ángel de oro. Un pinche ángelito aquí. Un pinche ángel de oro. Son como los chulos que vamos a hacer. Sí. ¿Los qué? Los qué chulos que vamos a hacer. ¿Qué es? ¿Nos autodamos? Que ganan los comidas de la área. Sí. Sí. Es lo único que vamos a editar la intervención. Sí, güey. Usted pendejo. Tentando de dejarnos que ven mal, güey. No, los premios que chulo que van a hacer. ¿Sabes quién es ya aquí en las oficinas? ¿Ese cuarto vacío? Un horno, güey. No, no, el microondas va a que explote el hijo de su puta madre. Con cáncer. Sí. Bueno, suficiente de insultar demográficos en aras de que ustedes se rían. Disfruten. Ahora, pinches guatemaltecos, vamos este viernes. Amigos guatemaltecos. No, pero nosotros apoyamos. ¿No dijimos que los cuatro guatemaltecos sin pena entran gratis? Sí. Sí. O los invisibles también pueden. Todos los invisibles que haya, güey, entran gratis. No mal no ataquen. O sea, entren, pero tranquilos, güey. Nos vemos este viernes en el Teatro Lux, el show del Tío Robert y el Cojo Feliz, a través de Pur de Patos, con Comedia Local, con el elenco también de La Logia. La Logia, por grupo, vamos a estar muy cabrón, eh. Estamos muy contentos de ir a Guatemala. Y la siguiente semana tengo mi show completo este miércoles en Tijuana. Tijuana, el show de stand-up del Cojo Feliz, el que estoy ensayando para el Metropolitan, sucederá este miércoles. Y por eso tenemos martes Pur de Patos. No, ya está, ya está. Sí, por eso, pero lo estoy afi... Ya estoy así como dándole las últimas vueltas. Sí, la última afinadilla. Calentando para el Metropolitan y por eso tocó Tijuana el miércoles. Por lo tanto, tenemos Pur de Patos este martes, este martes 4 de junio. Hay show de Pur de Patos. Pur de Patos en martes. Ahí está, sí. Martes Pur de Patos. El miércoles el Cojito se va a hacer su show a Tijuana solito. El jueves lo alcanzamos y tenemos Tijuana con Pur de Patos, jueves y viernes. Y después Mexicali, sábado y domingo. El único espacio que queda con boletos es Tijuana, este Mexicali. El domingo quedan todavía algunos boletos, va el 70% ya vendido. Y hay boletos para el Cojito el miércoles. Mi show. Solo falta Mexicali y mi show. Pero fuera de eso ya no hay boletos para otras funciones. Bueno, y el martes en Marqueteatro. Sí, y el martes en Marqueteatro. El martes. El marteteatro. El marteteatro en Marqués. El martes. Allá nos vemos. Allá pone el horno. Cuídate. Saludos a mis amigos americanistas. Y Monterrey. Y Torreón. Saltillo la siguiente semana. No mames, vamos a estar muy topo. Caparán.